Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Tercer Grado. Cambios físicos del agua y otros materiales. Parte 2. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este espacio a donde aprenderás acerca de los cambios físicos del agua y otros materiales. En la clase anterior aprendiste acerca de los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, así como los cambios de fase del agua. Sin embargo, en esta clase estudiaremos acerca de los cambios físicos de otros materiales, tales como el papel, la plastilina o la madera. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando se infla un globo con aire o cuando combinas dos barras de plastilina de diferentes colores? Bueno, eso estudiaremos en esta clase, el tipo de cambio que sufren estos materiales. Comencemos. Sabemos de que la materia está compuesta de partículas, por átomos y moléculas, y cuando estas cambian o se mueven, entonces la materia cambia de forma. La materia puede modificarse mediante un cambio físico, y a través de este cambio la materia puede cambiar de estado, de forma o de tamaño. Por ejemplo, cuando aplastas una caja de cartón o una lata de aluminio vacía, sigue siendo la misma caja y la misma lata. Únicamente has cambiado su apariencia física, es decir, su forma. Por lo tanto, es un cambio físico. Así mismo sucede con el hielo cuando se derrite. Únicamente cambia de estado. Cambia del estado sólido y pasa al estado líquido. ¿Qué otros tipos de cambios físicos conoces? La mayoría de los productos que prepara la industria proceden de sustancias extraídas en la naturaleza, las cuales se denominan industria de base. Sin embargo, algunas industrias utilizan este tipo de materia prima, clasificándose como industrias de transformación. Por tanto, las materias primas pueden ser naturales o artificiales. Las materias primas se someten a un proceso de transformación físico-química para obtener el producto deseado. A grandes rasgos se pueden distinguir tres conjuntos de etapas en los procesos industriales. Los tratamientos físicos iniciales, las reacciones químicas y los tratamientos físicos finales. Los tratamientos físicos iniciales consisten en la preparación de la materia prima para entrar a la transformación química. En la mayoría de las industrias comienza con una disminución del tamaño de las partículas y la separación de lo útil. En el proceso de las reacciones químicas se da una gran variedad de reacciones dependiendo del tipo de industria, como en el caso de los metales, elaboración de fármacos, fertilizantes, entre otros. Mientras que los tratamientos físicos finales consisten en la purificación del producto, como la filtración, decantación, destilación y cristalización. Como habrán notado, los cambios físicos implican alteraciones en algunas propiedades físicas de la materia, como los estados de agregación, que es el tema que vimos en la clase anterior, la dureza, la forma, el tamaño, el color, el volumen y la densidad. A continuación, haremos diversas experiencias para demostrar cambios físicos. Para ello, tenemos que estar preparados para doblar por aquí, hacer dobleces por allá y un poco de ingenio, porque haremos volar un trozo de papel a gran velocidad formando un avión. Preparados para despegar. Dobla la hoja de papel por la mitad y marca con la uña o con la regla. Despliega nuevamente el papel y cada una de las puntas llévalas hacia la línea central, de manera que quede un espacio de separación en cada una de ellas. Así. De esta manera, podrás efectuar los dobleces con facilidad en los pasos siguientes. Ahora, nuevamente lleva cada uno de los bordes al centro, siempre efectuando los espacios de separación y dejando unos cuantos centímetros sin doblar en cada una de las alas. Ahora, dobla el papel de manera que los dobleces queden en el interior. Marca nuevamente los dobleces de forma que quede perfecto. Ahora, la parte de cada ala la vas a llevar hacia abajo del avión, de manera que quede paralelo. Efectúas el doblez y repites en el otro lado. Luego, levanta las partes inferiores para crear estabilidad en el avión. Listo. Ya está nuestro avión. Puedes utilizar un clip de apoyo para poder exponerlo o puedes lanzarlo al aire y observar cómo vuela. Cuando tienes una hoja de papel, tú puedes ya sea rasgarla, puedes cortarla, puedes efectuar dobleces como los origamis o puedes también moldearla de manera que efectúes un bruñido. Ahora, en todos estos tipos de cambios que he efectuado, ¿qué crees que ha ocurrido? Sigue siendo papel, la composición es la misma. Pero, ¿qué pasa si en vez de hacer estos cambios? Procedemos a quemarlo. ¿Qué tipo de cambio ocurre? Sigue siendo un cambio físico, sigue siendo papel o se ha creado un producto diferente. Así es como sucede cuando manipulamos también una galleta y procedes a comértela. ¿Qué es lo primero que efectúas? Yo creo que lo primero que haces es cambiar de tamaño porque la partes y luego cambias de forma. Tratas de desmenuzarla en tu boca. Entonces, los cambios que han ocurrido son cambios físicos porque han cambiado únicamente su apariencia física más no su composición. Ahora, ¿recuerdas en la clase anterior que efectuamos un experimento en el cual teníamos agua caliente, una botella y le colocamos en una boquilla un globo? Bueno, haremos la continuación de este experimento. Vamos a inflar el globo, introduciendo la botella en el agua caliente. Ahora, ¿ves cómo se infla? La modificación que tengo es que en esta ocasión ocuparé un recipiente con agua, con hielo, y veremos qué sucede. ¿Qué pasó con el globo? Lo volveré a hacer. Interesante, ¿no crees? Efectuamos diversos experimentos utilizando cambios físicos. En la manipulación de la galleta y del papel, nosotros tratamos de hacer divisiones, dobleces, inclusive fragmentaciones. La fragmentación es el proceso de dividir en trozos o en partes la materia. Esto es lo que sucede cuando cortas verduras al momento de cocinar o cuando un carpintero se pilla la madera. Ahora, el moldeo es el proceso de dar forma al material. Por ejemplo, cuando se utiliza arcilla para elaborar diversas piezas de cerámica o cuando utilizas plastilina para efectuar diferentes formas. ¿Qué sucedió con el experimento del globo? Bueno, aquí interactuamos con la dilatación, que es el proceso de aumentar el volumen de un cuerpo, es decir, que se haga más grande, más ancho o más largo o todas las cosas combinadas. Cuando colocamos el globo en el recipiente que contenía agua caliente, el globo se dilató, es decir, aumentó su volumen porque el aire contenido en él se calentó. Ahora, ¿qué pasó cuando lo introdujimos en el recipiente con agua helada? Entonces disminuyó su volumen. ¿Por qué crees que sucedió? Esto pasó porque el aire contenido en su interior se enfrió, es decir, tiene un menor volumen. Los cambios físicos son el tipo de transformaciones de la materia que alteran su estado, pero nunca su composición o naturaleza. Es decir, se trata de aquellos cambios entre una forma u otra de la materia sin que se produzca una alteración química significativa y la materia no se convierte en otra. Los cambios físicos son causados usualmente por una forma de movimiento o presión o por un cambio de temperatura. Si el agua hierve y se convierte en vapor, experimenta un cambio físico causado por un cambio de temperatura. Cuando rompemos un pedazo de tela, el cambio físico es causada por el movimiento. Una lámina de metal es el resultado de someter un pedazo de metal a una máquina poderosa que ejerce una presión sobre el metal, hasta transformarlo en una lámina delgada. Entre otros tipos de cambios físicos se encuentran los cambios de estado, la separación de mezclas, la preparación de soluciones y la deformación física. Los cambios físicos se pueden clasificar en reversibles o irreversibles. Un ejemplo de cambio físico reversible es un helado. Este se puede derretir y volver a congelar, ya que la fusión y solidificación son cambios de estado. Todos los cambios físicos que implican un cambio de estado son reversibles. Cuando se trata de determinar si un cambio es físico, se debe hacer la pregunta, ¿es este un cambio reversible? Es decir, ¿se puede regresar la materia a su estado original antes del cambio? Para la mayoría de los cambios físicos la respuesta es sí. Sin embargo, no todos los cambios físicos son reversibles. Un ejemplo de cambio irreversible es la fragmentación, tal como sucede cuando se quiebra una taza de porcelana, ya que el material que la compone no cambia, solo lo hace su forma. Sin embargo, no puede regresar exactamente a su forma original. Asimismo, cuando en la clase de educación artística te indican que efectúes bolas de una hoja de papel, sigue siendo papel, pero no es posible regresar a la forma original. ¿Sabías que un ejemplo de cambio físico es el cambio que se produce en nuestras pupilas al variar la cantidad de luz que reciben? Las pupilas son las encargadas de controlar la cantidad de luz que entra en nuestros ojos. Se dilatan si la luz es escasa, es decir, las pupilas se agrandan cuando está oscuro, con la intención de dejar entrar más luz. En cambio, se contraen si hay un exceso de luz, con la finalidad de mejorar nuestra visión, que es lo mismo que decir que la pupila se achica cuando hay mucha luz para no dejarla entrar a nuestros ojos. Por lo que verás, las pupilas dilatadas son una acción habitual. Por ejemplo, al momento de despertarnos y abrir los ojos, tras varias horas de sueño, es normal que las pupilas estén dilatadas, al menos mientras se adaptan a la luz del nuevo día. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué los oftalmólogos dilatan las pupilas en la consulta? Es habitual que los médicos usen colirios en forma de gotas para dilatar las pupilas de los pacientes y lo hacen por una razón muy sencilla. Al dilatar las pupilas, los médicos pueden efectuar una exploración más detallada y en mayor profundidad del ojo, incluyendo la retina y en su caso detectar algún problema. Entonces se produce un cambio físico, pero no varía la naturaleza del ojo. Debemos de recordar que para que los cambios físicos ocurran, deben de tener uno al menos de dos requisitos. Primero, debe de haber un cambio de estado, forma o tamaño, es decir, la composición tiene que ser la misma, no debe de variar. Y segundo, los cambios son reversibles, es decir, que la materia regresa a su estado original una vez que haya cesado la causa de dicho cambio. Por ejemplo, cuando mezclamos arena y azúcar o sal y agua, podemos separar ambas sustancias y recuperarlas. Veamos qué tanto has aprendido respondiendo las siguientes preguntas. Selecciona la opción con cambios de estado reversibles. Excelente. La paleta derretida, el agua congelada y la mezcla de agua y sal. Selecciona la opción con cambios de estados irreversibles. Muy bien. Las tiras de papel, verduras de trozos y una taza quebrada. ¿Cuál cambio físico está ocurriendo? Volviste a estar en lo correcto. Es la fragmentación. Muy bien. Observa la imagen e identifica el cambio de estado. Es la condensación. Excelente. No me extraña. Hemos llegado al final de este interesante tema. Espero que hayas aprendido muchísimo como yo lo hice. Te espero la próxima semana en este mismo espacio. Cuídate. Y recuerda, aprendamos en casa. ¡Gracias! 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 Gracias.